Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles nuevamente en este contacto informativo con la información más destacada de Centroamérica en estos últimos días. Soy Andrea Ramírez, lista ya para informarle y empezamos de esta manera. Pues arrancamos en esta oportunidad en Costa Rica, en donde la Fiscalía acelera las investigaciones del escándalo de corrupción conocido como el cementazo, por el cual están en prisión preventiva al menos seis funcionarios y un importador de cemento chino. En las últimas horas se han concretado algunos allanamientos, oficinas y casas de diputados y también del viceministro, uno de los viceministros de Luis Guillermo Solís, que además ya anunció que abandonaría el cargo. El candidato presidencial por el partido Accesibilidad Sin Exclusión Pase, el diputado costarricense Oscar López, advierte que es peligroso y delicado que funcionarios públicos estén siendo señalados en escándalos de corrupción y los diputados implicados deberían o renunciar por su propia iniciativa o la Fiscalía podría solicitar a la Corte que en plenaria de la Asamblea Legislativa se vote para retirarle la inmunidad a los implicados. Por supuesto que creo conveniente que se depure y que se aclaren todos los temas, pero como abogado le digo a la gente las líneas del debido proceso, acá no se permite que yo como diputado redacto una moción para levantarle la inmunidad a cualquier otro compañero por una acusación, dicho sea de paso, apenas está en fase de investigación y se le levanta la inmunidad. No, la Fiscalía que ha hecho los allanamientos tiene que poner el huevo, tiene que pedirle a la Corte que la Corte le pida a los diputados, no es un capricho mío, es que así es como está establecido para efectos de levantamiento de inmunidad a miembros de los supremos poderes. Si se cumple el debido proceso, si la Fiscalía le dice a la Corte, Corte, pide a levantamiento de tal diputado de su inmunidad, yo por supuesto concurro con mi voto porque observo que se está cumpliendo el debido proceso. Otros parlamentarios también han reaccionado y piden que los diputados a quienes se les allanaron casas y oficinas renuncien a la inmunidad para ser investigados, tal y como lo apunta la diputada Patricia Mora, miembro de la comisión que investiga el caso del cementazo. Sí, lo primero que tendríamos que hacer es solicitarle a los dos compañeros legisladores que renuncien al puero de inmunidad del que gozamos y que se pongan ellos personalmente a las órdenes del Poder Judicial, a las órdenes de la Sala Tercera, que ve lo penal, a las órdenes de la Fiscalía General de la República y que sea en los estrados judiciales donde ellos puedan dirimir su situación. Computadoras, documentos y otros elementos de prueba recolectó la Fiscalía en Costa Rica de las oficinas del candidato presidencial Otto Guevara y del también diputado Víctor Morales Zapata. Los diputados están señalados por tráfico de influencias al facilitar el otorgamiento de millonarios créditos con beneficios bancarios y el desalmacenaje del cemento chino. El caso sobre la participación de los diputados se había desestimado pero por iniciativa de la Asociación Nacional de Investigadores y Criminalistas de Costa Rica se reaperturó luego de denunciar que la investigación había sido superficial y que debería ser profundizada. Por el caso del cementazo se han concretado 15 allanamientos, hay 7 privados de libertad, están suspendidos el fiscal general Jorge Chavarría y el magistrado de la Sala Tercera de la Corte Celso Gamboa. Bueno y precisamente el exfiscal Jorge Chavarría, el exfiscal de Costa Rica, pues también adelantó su proceso de jubilación, se estimaba pues que no lo haría pero así ya lo ha anunciado que pues ya se apegaría a lo que sería la jubilación para abandonar de manera definitiva del cargo. Y este caso del cementazo en Costa Rica continuará siendo noticia en los próximos días y usted lo verá por aquí por CB24. En otros temas, la justicia de El Salvador condenó al expresidente Mauricio Funes por el delito de enriquecimiento ilícito y le ha inhabilitado para ocupar un cargo público en la próxima década después de que no haya podido justificar parte del patrimonio con el que finalizó su mandato. La Cámara Segunda de los Civiles ha ordenado a Funes que devuelva al menos 206 mil dólares por un delito por el que también ha sido condenado su hijo Diego Funes Cañas, que deberá devolver al Estado más de 212 mil dólares. La exesposa del antiguo mandatario, Banda Pignato, ha quedado absuelta en este proceso. La Cámara además instó a la Fiscalía a iniciar una nueva investigación penal contra el expresidente que se encuentra asilado en Nicaragua desde el pasado año 2016. Entre tanto, el Ministerio Público ya investiga penalmente a Funes por cinco delitos más, entre los que figuran enriquecimiento ilícito, desvío de fondos, malversación de negociaciones ilícitas y tráfico de influencias. Bueno, y Honduras presenta el mayor impacto en terrorismo en América Central. Esto según el más reciente índice del terrorismo global en el mundo. Los países más afectados por este mal son Irak, Afganistán y Nigeria. La reciente evaluación sobre terrorismo elaborada por el Instituto para la Economía y la Paz destaca que si bien el número de ataques y de víctimas mortales mantuvo la tendencia a la baja luego del punto máximo alcanzado en 2014, la cantidad de naciones afectadas marcó un pico histórico, pues 77 estados en el orbe fueron impactados por esta problemática de seguridad. Concretamente, el más reciente índice de terrorismo global revela que Honduras ocupa el puesto 88 de 163 estados que han sido impactados por el terrorismo y sus efectos en América Central, con una puntuación de 1,56. Le sigue en Nicaragua en el puesto 92, Guatemala en el lugar 105, Panamá en el escalafón 117 y El Salvador, que a pesar de la violencia generada por las maras, comparte el puesto 134 con Costa Rica, con una puntuación inferior a cero en lo que a impacto del terrorismo se refiere. El índice del Instituto para la Economía y la Paz, cuya sede central está en Cigney, Australia, también mostró que aunque la cantidad mundial de muertes y ataques tuvo una disminución en 2016, todavía hay tendencias inquietantes ya que más países que en cualquier otro momento de los últimos 17 años sufrieron por lo menos una muerte causada por el terrorismo. En ese sentido, Colombia en el lugar 29, Estados Unidos en el puesto 32 y Venezuela en el escalafón 56 son las naciones más impactadas por el terrorismo en el continente americano. El estudio que mide el impacto del terrorismo en 163 estados que cubren el 99,7% de la población mundial reveló que Irak, Afganistán y Nigeria son las naciones más impactadas por el terrorismo en el mundo. En contraposición, las naciones que recibieron menos o un nulo impacto por el terrorismo en el mundo fueron Costa Rica, Botsuana y Benin. El índice de terrorismo global además constata que el aumento de la capacidad de las fuerzas de seguridad para prevenir ataques es una tendencia a nivel mundial, especialmente en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Y en Panamá, el presidente Juan Carlos Varela denunció que el narcotráfico está minando la seguridad de su pueblo e indicó que el aumento en el número de homicidios y muertes violentas de las últimas horas son producto del comercio ilegal de drogas. Las últimas horas, el asesinato de una mujer en los limones de Punta Burica y el hallazgo de dos cadáveres dentro de bolsas negras en el sector Las Cumbres, en Panamá, han activado las alarmas por el aumento del número de homicidios. En reunión del Consejo de Seguridad, el presidente Juan Carlos Varela firmó un comunicado en el que advierte que se ha identificado que los hechos de violencia registrados en San Miguel, Chilibre y Punta Burica en los últimos días en Panamá proceden de la acción de grupos organizados del narcotráfico. Los hechos puntuales de Punta Burica, de Chilibre y de San Miguel, todos están vinculados a pandillerismo, tráfico de drogas y a rencillas entre estos grupos que trafican con drogas. Nosotros no vamos a detener nuestro trabajo, por el contrario, vamos a fortalecer nuestras capacidades, seguir equipando a la fuerza pública, seguir trabajando con la inteligencia internacional, pero sí, una vez más, hago un llamado respetuoso a los países de la región a que tenemos que fortalecer nuestra coordinación, sobre todo en Colombia, se tienen que tomar medidas puntuales contra lo que es el aumento de los cultivos, que cuando lo dijimos hace un año se nos cuestionó, pero ahora lo estamos viendo ya no en los cultivos que aumentaron casi 140 mil hectáreas, sino ahora lo estamos viendo con la cantidad de drogas que intenta cruzar nuestro país. Varela recordó que lleva más de un año advirtiendo del impacto que los cultivos de droga en Colombia causan en los países del área. Además, advierte que más de 800 miembros de las FARC que no se acogieron al proceso de paz se dedican ahora al narcotráfico y han penetrado territorio panameño, concretando de forma directa más del 70% de los homicidios que ocurren en ese país. Nueve toneladas de drogas se decomisaron solo en noviembre de un total de 64 toneladas incautadas en 2017 en Panamá. Bueno, con esto vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en CB24. En este su espacio es Noticias Centroamérica. Ya venimos. Bueno, aquí seguimos en este espacio es Noticias Centroamérica por esta su cadena centroamericana de noticias. Les contamos ahora que el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, declara que su gobierno continúa trabajando en un plan que contempla una serie de facilidades e incentivos fiscales para aquellos que retornen al país. Esto pues ante una posible cancelación del estatus de protección temporal TPS que ha dado el Estado de Estados Unidos a más de 200 mil salvadoreños. Veamos la nota. Sánchez Serén reiteró que se están profundizando los esfuerzos y alianzas en los países donde reside la comunidad salvadoreña con el fin de asegurar su estabilidad y respeto a sus derechos. Encontramos respaldos de senadores estadounidenses quienes han afirmado que la población amparada en el TPS tiene un gran impacto en la fuerza laboral de la nación norteamericana. Además, destacaron que la contribución de las y los salvadoreños a la economía de Estados Unidos es cerca de 648 millones de dólares anuales en seguro social y asistencia médica. Informó que a través del canciller Hugo Martínez, que en el próximo 6 de diciembre viajará a Estados Unidos para nuevamente abogar por los amparados en el TPS, se ha desarrollado una amplia agenda en el país norteamericano para asegurar el apoyo de importantes instituciones y sectores en favor de la comunidad salvadoreña. Nosotros también reconocemos el significativo aporte de la comunidad salvadoreña en la economía y cultura de ese país. Aquí, en nuestro país, también continuamos ampliando las oportunidades para la población salvadoreña en el exterior y actualmente formulamos un plan que permitirá a nuestros compatriotas invertir en su país. Este plan tendrá, entre otros beneficios, incentivos fiscales para que nuestros hermanos tengan una integración efectiva en el desarrollo de El Salvador. El gobierno de Estados Unidos anunció este mes la suspensión del beneficio migratorio para 5.349 nicaragüenses y amplió solo en seis meses el plazo del TPS para unos 86.000 hondureños, quienes deberán prepararse para retornar a su país. El próximo mes de enero el gobierno estadounidense anunciará si prorroga o no el TPS para los casi 200.000 salvadoreños que residen en ese país norteamericano, bajo el amparo de ese programa creado en 2001. Bueno, y Estados Unidos anunció inversiones por mil millones de dólares en el Triángulo Norte de Centroamérica en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad. El anuncio fue hecho durante una reunión entre el presidente guatemalteco Jimmy Morales y Ryan Brennan, vicepresidente de la Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero. Pues en la Casa Presidencial de la capital guatemalteca fue esta reunión entre ambos funcionarios. La OPIC, que es por sus siglas la Institución Financiera de Desarrollo del Gobierno de Estados Unidos, que ayuda a empresas privadas estadounidenses a focalizarse en mercados emergentes. El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arriaga, explicó que el proceso de identificación de proyectos para invertir ya está en marcha. El Plan Alianza para la Prosperidad fue promovido por el gobierno de Barack Obama. No obstante, la nueva administración de Donald Trump dio un giro al plan, orientándolo especialmente a temas de seguridad. Bueno, y seguimos en Guatemala. Este próximo año el Estado tendrá que funcionar con los mismos recursos con los que funcionó en el 2017. ¿Por qué? Bueno, el Congreso no aprobó lo que pedía el presidente Jimmy Morales. Las últimas horas, la plenaria del Congreso de Guatemala decidió no aprobar el proyecto de presupuesto que presentó el gobierno del presidente Jimmy Morales por considerar que estaba mal planteado y no respondía a los intereses del país. El argumento de los diputados es que el presupuesto no tenía un fondo de financiamiento real, los ingresos estaban sobreestimados y los gastos inflados. La oposición denunció que el aumento del presupuesto buscaba financiar favores políticos como la apertura de plazas de empleo y no tenía garantías de transparencia. No apoyamos la aprobación del presupuesto. Cada artículo tenía un tema en donde, como le reitero, en el 94 generaba un bolsón para pagar obras de arrastre, en donde no había ninguna transparencia, no había condiciones, no se sabía hasta qué año se podía pagar. Por eso lo estábamos suprimiendo en el 52, en el 56, que era de que los bonos del tesoro se pudieran usar, en este caso, para gastos administrativos, viola la constitución, es inconstitucional y también es ilegal porque era en contra de la ley orgánica del presupuesto. Y en el artículo 31 de lo que es el grupo 0 se podía utilizar, en este caso, para poder utilizarlo en otros rubros, generando dudas, cuestionamientos en cuanto a cómo se podría utilizar este presupuesto. Con 80 votos en contra, el proyecto presentado por el oficialismo fue rechazado. Por lo tanto, para el próximo ejercicio fiscal, el gobierno deberá manejar los mismos 76 millardos de quepsales, unos 10 mil millones de dólares, aunque el Ejecutivo en principio pedía que se aprobaran unos 12 mil millones de dólares. Ahora, según los expertos, el equipo de finanzas del gabinete de Jimmy Morales va a tener que reconducir los gastos, es decir, adecuar sus gastos en el 2018 con las mismas partidas asignadas para el 2017, para lo cual deberán reducir asignaciones y mejorar la distribución del dinero del Estado. El reto de Jimmy Morales será ajustarse el cinturón, reducir los gastos y eliminar el déficit. Bueno, ¿y sabía usted que en Centroamérica ya existe y se estrenó el primer autobús de hidrógeno? En la próxima parte les cuento los detalles. No se despeguen, ya volvemos con más. Bueno, estamos en los últimos minutos de Noticias Centroamérica, pero en esta parte de este espacio quería contarles que Costa Rica, sí, Costa Rica es el país que estrenó el primer autobús de hidrógeno traído directamente a Centroamérica. Se llama Niyuti, con una capacidad para 35 pasajeros y además puede recorrer unos 338 kilómetros con 39 kilogramos de hidrógeno comprimido y desplazarse un máximo de 110 kilómetros por hora. Excelente, ¿verdad? Vamos a ver. Se trata de un proyecto que se ha estado realizando durante seis años y en el que la empresa Ad Astra Rocket, en conjunto con el sector privado y el Estado costarricense, invirtieron un total de 4,2 millones de dólares. El manatario costarricense Luis Guillermo Solís describió su viaje en este autobús como de muy buena calidad y silencioso. Bueno, estamos felices con esta nueva oportunidad de desarrollo del país. Es el primer bus que pusieron a Niyuti, Costa Rica, solo en Brasil y Argentina, en América Latina, existe hasta concibilidad. Es un proyecto que se está desarrollando ya antes, ya está terminado todavía. Es extraordinario, no hay ruido en el bus. Todo se realiza con energías renovables, así que coloca Costa Rica y el campo con una capacidad extraordinaria. 110 kilómetros por hora para poder recuperar este bus. Es la velocidad que puede alcanzar este bus. Y la producción de aerógeno se hace con certeza. El autobús fue presentado en la localidad de Iberia, en la provincia de Guanacaste, donde la compañía Ad Astra Rocket tiene su sede. El proyecto se encuentra en etapa de desarrollo y el vehículo estará brindando servicio por las comunidades cercanas para evaluar su operación, según lo explicó el astronauta Franklin Chang. Usamos electricidad para romper agua. La molécula de agua es hidrógeno y es oxígeno. Y este aparato detrás del dispensador del bus es un aparato que se llama un electrolizador y usa energía solar y energía eólica para romper la molécula de agua y capturar el hidrógeno. El científico añadió que el autobús consume el hidrógeno, lo mezcla de nuevo con el oxígeno del aire y produce agua, creando energía eléctrica. Y el hidrógeno lo acumulamos en tanques a alta presión y eso ahora constituye un combustible. Ese combustible se le inyecta al autobús y el autobús tiene dentro de su chasis, tiene un dispositivo que se llama una celda de combustible, que es como una superbatería. Hasta el momento el alcance de la iniciativa está definido para la provincia de Guanacaste, en un radio máximo de 150 kilómetros alrededor del aeropuerto internacional Danilo Duber en Liberia. Esto debido a que ahí es donde se encuentra la única estación en Costa Rica que podría dispensar hidrógeno a vehículos. Bueno, y en estos últimos días, el mundo entero estaba a la expectativa para conocer cómo van a quedar los grupos mundialistas, los grupos de los equipos que van a ir al Mundial de Fútbol Rusia 2018. En el caso de Costa Rica se enfrentará por tercera ocasión a Brasil en una cita mundialista, mientras que Panamá se enfrentará a un campeón del mundo en su debut en la Copa Mundial Rusia 2018. Quedaron definidos los grupos para el Mundial Rusia 2018. En el caso de Costa Rica, encabeza o mejor dicho forma parte del grupo E de esta cita mundialista y en el caso de Panamá ocupará el grupo G. Costa Rica abrirá esta cita mundialista el 17 de junio contra Serbia a las 6 de la mañana a tiempo Centroamérica, 7 de la mañana hora Panamá. El segundo partido de los costarricenses será el 22 de junio contra Brasil. Este partido se disputará a las 6 de la mañana a tiempo Centroamérica, 7 de la mañana a tiempo Panamá en la segunda ciudad más importante de Rusia, San Petersburgo. Costa Rica completará su participación en el grupo E el miércoles 22 de junio contra Suiza. Este partido se disputará a las 12 de mediodía a tiempo Centroamérica a una de la tarde a tiempo Panamá en Ignis Nogrov. En el caso de Panamá, una selección debutante en las citas mundialistas abrirá su participación en esta competencia contra Bélgica el lunes 18 de junio a las 9 de la mañana a tiempo Centroamérica, 10 de la mañana a tiempo de Ciudad de Panamá en la ciudad de Xochitl. El segundo partido de la selección canalera será el domingo 24 de junio contra Inglaterra a las 6 de la mañana a tiempo Centroamérica, 7 de la mañana en Ciudad de Panamá en Ignis Nogrov. Y Panamá completará su participación en Rusia 2018 contra Túnez el jueves 28 de junio a las 12 de mediodía en Centroamérica a una de la tarde en Panamá en Mordovia. Y como quedaron conformados los restantes grupos de la cita mundialista lo repasamos. El grupo A integrado por Rusia, Arabia Saudita, Egipto y Uruguay. El B lo conforman Portugal, España, Marruecos e Irán, un grupo en donde habrá un duelo ibérico. En tanto el grupo C lo encabeza Francia, Australia, Perú y Dinamarca. Argentina por su parte encabeza el grupo D junto con Islandia, Croacia y Nigeria. El grupo E como ya hemos hablado lo conforman Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. El F lo encabeza Alemania, México, Suecia y Corea del Sur. El G donde se ubica la selección panameña precisamente lo encabeza Bélgica, Panamá, Túnez e Inglaterra. Y el último grupo, el grupo H lo conforman Polonia, Senegal, Colombia y la selección nipona. Bueno, y la escalada en Costa Rica es un deporte poco conocido que toma fuerza entre sus aficionados y este fin de semana se realizará en este país el primer campeonato de escalada nocturna de Centroamérica. 30 hombres y 20 mujeres de todas las edades competirán en Costa Rica en el Night Climbing by Petzl y la Esportiva 2017 en la modalidad de escalada deportiva, la cual consiste en llegar a la cima de una ruta en el menor tiempo posible, sin caerse y con una sola oportunidad. Son esas diferentes vertientes que la gente tiene que entender para ver por lo menos de qué es lo que están hablando. En nuestro caso estamos hablando de escalada. Escalada es como nos enseñaron desde niños, es subir por una pared con las dos manos y los dos pies, con un plano inclinado, preferiblemente a 90 grados. Este evento busca conectar a los profesionales de la escalada con aquellos que quieren iniciar en este deporte. Hemos logrado que la competencia tenga ya un volumen de gente y un tamaño, donde es muy solicitada por los escaladores, lo cual nos hace sentir muy orgullosos y entonces ya sabemos porque también trabajamos con Petzl y la Esportiva y ya se nos ha solicitado que vayamos mirando un poco fuera de Costa Rica para posicionarnos, siendo Costa Rica un hub centroamericano de tanta importancia, posicionarnos como un evento latinoamericano de gran fuerza. Los atletas tendrán una eliminatoria en horas de la mañana del 2 de diciembre y posteriormente una semifinal. De ahí se escogerán seis representantes para la gran final y el show que se efectuará esa noche. Los tres primeros lugares, tanto en femenino como en masculino, recibirán premios de 200 dólares al ganador, 150 dólares el segundo lugar y 50 dólares el tercer puesto. Hace un año ya ha sido la noticia público que la escalada va a entrar en las olimpiadas, va a entrar con las tres modalidades que mencioné. Cada atleta tiene que hacer esas tres modalidades para poder estar en estas olimpiadas. Para practicar la escalada deportiva se necesitan zapatos especiales y un equipo que incluye bolsa de magnesio, cuerda, arnés, aparte de buena preparación y conocimiento físico y técnico. El evento estará abierto al público y la entrada tendrá un costo de seis dólares. Bueno, ya lo sabes, si este fin de semana quiere ir a disfrutar de la adrenalina pura, pues ahí está el campeonato centroamericano de escalada en Costa Rica, que se llevará a cabo en la ciudad de San José, en la municipalidad de Escazú. Les cuento ahora que Hombre de Fe, la película sobre la vida del arquero costarricense del Real Madrid, Keylor Navas, se estrenará en Costa Rica el próximo 28 de diciembre, ¿sí, señor? Así lo informó la productora del film PCP. La película se encuentra en su última etapa de postproducción y será proyectada en las salas de cine de todo el país centroamericano. Este film de Hombre de Fe cuenta la historia de Keylor Navas desde que era un pequeño en Pérez Ceredón, en el sur de Costa Rica, hasta el ascenso de su carrera en ese país, finalmente a España con el Albacete, el Levante, y el Real Madrid. Hombre de Fe, que tendrá una duración de alrededor 100 minutos, fue rodada tanto en escenarios de Costa Rica como en España. Además, también usted podrá ver al emblemático estadio Santiago Bernabéu en esta cinta. Bueno, sin la altura no hacemos nada. Despídese de su papá. Viejo, yo aquí no soy nadie. Usted es un futbolista. Sí, pero el futbol no paga las cuentas. Su concentración y esas atajadas, yo creo que tiene mucho futuro. Esto es una oportunidad. Yo voy a orar con usted. Keylor, bienvenido. No sé qué, Lucien. Bueno, sin duda, una película inspiradora que contará la historia no solamente de un orgullo costarricense, sino de un orgullo centroamericano. Keylor Navas. Bueno, así me despido. Ha sido un placer haberles acompañado. Recuerde, ahí lo tienen en su pantalla, www.cb24.tv y nuestras redes sociales para que interactúe con nosotros. Ha sido un placer haberles acompañado y nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!